El curso que voy a dictar este año que es sobre cómo elaborar un proyecto de tesis creo que responde a la inquietud de mucha gente que no sabe bien cómo encarar esta cuestión o tiene dudas porque creo que también se ha hecho una absolutización de el proyecto de tesis, es decir, un proyecto, un preciosismo de cómo debe construir un proyecto de tesis. Y es una cuestión fundamental que hay que tener bien claro cuál es el tema de investigación, cómo se va a construir el problema de investigación en base a ese tema que hemos elegido, qué categorías teóricas y qué se ha dicho sobre esa cuestión, cómo vamos a transformar eso en un proyecto viable que tenga objetivos y que tenga una definición de algunas técnicas que vamos a utilizar para encarar ese proyecto. No obstante, esto para mí no es un seminario más de cómo hacer un proyecto de investigación porque como estamos en Claxo creo que siempre debemos tener esa mirada crítica que también nos haga plantear un proyecto más allá del proyecto, es decir, para qué voy a hacer este proyecto, qué me convoca cuando hago un recorte de investigación, cómo recorto al otro, es decir, hay una serie de decisiones éticas, epistemológicas e ideológicas que no podemos dejar de tener en cuenta cuando vamos a hacer un proyecto. Creo que estará muy bueno hacer esta cuestión juntos e ir viendo todas estas problemáticas y estas preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de construir un proyecto.